Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde se encuentren, del lugar donde me estén viendo en esta hora y en esta ocasión. Vamos a verle un palomito ahí, le estoy viendo los instintos, es un cruce valenciano por deportivo, se lo voy a enseñar primeramente y ya le tengo una presioncita suelta por ahí. Y vamos a verle al palomito, a verle los instintos, a ver como gole y eso. Vamos a ver si puedo cambiar a la tumba como uno aquí, para que no se le entrega mucho. Vamos a verlo. Vamos para acá. Vamos a verle palomito aquí. Vamos a verlo aquí. Vengo aquí. Vamos para acá. Como vean aquí. Vamos a verlo aquí. Este es palomito. Este es valenciano por deportivo. Vamos a soltarlo ahí un momentico, un segundito, para seguir, un segundito, familia. Ahí sale el palomito. Ahí salió como un soplete. Ahí está, ahí va. Ahí va familia. Vamos a soltarle la palomita a esta aquí. Se la solté ahí para que la trabaje. Quiero ver el trabajo tierra, porque no hay nada volando. Ahí está el palomito. Y lo que quiero es verle el trabajo tierra. Aquí tengo el palomito vecino, el palomito mío que es este aquí, y con la pichona, el palomito vecino, el palomito mío que es este aquí. Con la pichona que le solté, familia. Con la pichona que le solté, que quiero verle los instintos al animalito. Quiero verle los instintos al animalito. Quiero verle los instintos al 50 de esta. Aquí está el palomito, quiero verle los instintos. Aquí está el palomito aquí, familia. Quiero verle los instintos aquí al animal. El palomo este lleva como 30 minutos volando. Ahí salió el palomito, el vecino. Un cruzón de morrillero. A echarle tiro. Tiro malo. Hice un tiro malo, familia. Para atrás de la mata. Hice un tiro malo, por atrás de la mata. La 50. Esa 50 es verdaderamente, súper arista. Y súper extraña. Voy a correrme para acá, para ver si no me ve. Aunque aquí tengo una... Tengo una vista aquí, panorámica aquí, que... Tengo acceso a ellos dos. Pero esto es casi una zurita, familia. Créanme que la... La 50 en campera, son más esquivas que los machos aún. Y es casi una zurita. Ahí está el palomito ahí, que no la molesta. Y vamos a seguir observando los instintos del animalito. Ahí está el palomo dando cajón ya, buscando su cajón. Ahí está el palomo, la palomita está aquí. Y vamos, vamos a observarle los instintos al animalito, familia. Vamos a observarle los instintos al animalito. Me parece que está dando cajón ya. De este lado. Ahí está dando cajón, familia, mírenlo ahí. Ahí está dejándose ver, en la puerta. Ahí está el animalito. Porque quiere que la palomita vaya para atrás. Verdaderamente tiene un cajón incómodo. Un cajón incómodo porque tiene la talanquera esa. Aquí atrás. Tiene las jerezanas esas ahí. Y el animalito lo que tiene que dejarse caer para atrás. A veces se le quedan las palomas aquí. Aquí se deja ver de nuevo. Se deja ver de nuevo. Ahí está la 50. Ahí está la 50. Le dio saque. No debió haberle dado saque. No le debió haberle dado saque. Le dio un saque. Quizás buscando un recurso. O quizás porque lleva mucho tiempo sin volar. Lleva prácticamente una semana sin volar. Que no es justificación para esta mala práctica que hizo. Pero es así. Es lo que hay. Y bueno, se lo dejo ver ahí. Vamos a ver cuando se tira ahora. Vamos a verle los instintos. Que es lo que hace. Ahí le salió el cruzón de Morrillero. Vecino. Marcando el techo. Aquí está la pichona. Le salió el cruzón del vecino. Esta paloma extrañada. Fíjate que no quiere ni tirar. Se rejablajera. Pues estoy yo aquí con el sombrero este en la cabeza. Y esta extrañada. Aquí está el palomo del vecino. Palomito mío. El palomo tiene ganas de volar. El palomo tiene ganas de volar. Es un palmo bien volador. Ahí está el palomito. Va a hacer el tiro incómodo, feo, ese que le hace. Aquí está la paloma. Vamos a ir si baja el palomo. Arriesgado yo algo. Tiene la palomita aquí, tirada. Tiene palomita aquí, tirada familia. Esta palomita es una 50. Este tipo de palomita no acepta mucho encimamiento del palomo. Ahí va al cajón. Ahí va al cajón. Ahí va al cajón. Ahí va al cajón para atrás de la taranquera. Ahí va al cajón. Excelente esa actitud. Pero no ves. Se le pierde atrás de las palomas. Por la taranquera esa. El paloma está loca buscando. Y vamos a ver si concreta. O la 50. Vamos a ver. Vamos a ver familia. Vamos a ver por aquí. Ahí está. Vamos a ver si. Podemos apreciar aquí. En vivo bien directo. Los instintos del animalito. El palomo está dando cajón ahí arriba. Y la paloma se me distrae con los palomos abajo. Pero él está arriba ahí. Él entró al nido. Está llamando. Vamos a ver si sale y entra. Sale y entra. Y le deja. Él está en alerta. Pues estos animales. Esto es prácticamente un híbrido de lobo y perro. Y estos animales tienen los instintos alerta bien, 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 bien desarrollados. Y siempre me va a tener presentado un híbrido ahí. Vamos a ver si logra. Concretar. Esta palomita es. El cruce. De. Del campero mío Valgasvila. Por la balearcita. Esta que ustedes ven ahí. Por esa balear. Que está ahí. El palomito no ha salido. Está sentado en el nido. Está sentado en el nido el palomito. A lo mejor lo enseña aquí en la geresana. En esta geresana que tengo aquí. Automática. Para ponerlo arriba a robar. Porque tiene buenas actitudes. Ya he cogido un pichón con él. Ahí está la paloma, Javier. El palomito dando cajón. La palomita parece. Ahí está. Voy a entrar el palomito. La palomita anda por ahí. Está dando cajón, Javier. Está dando cajón. Lo está haciendo bien. Vamos a ver qué pasa. Este palomito lo tengo puesto a robar. Si me sigue gustando lo voy a comer para el proyecto. Este chato americano. Le voy a meter la balear. Ahí está dando buen cajón. Aquí todo se ve de familia. Aquí todo es demostrable. Aquí lo que hay es que probar los animales. Verle las actitudes. Este es un palomito bien duro de pata. Bien volador. Bien, bien, bien. Pero bien volador. Con un radio de vuelo bien extendido. Y es un palomito que me puede servirle a mí. Para poder este chato americano. Ahí está. Es como se deja. Se deja ver. No sé ni por dónde anda la paloma. La paloma está como muy extraída. ¿Dónde está viendo la paloma? Ah, miren la paloma donde está familia. La paloma está ahí. El problema es que se me vincula un poco el paloma. Porque escucha a los otros palomos. Ahí está la palomita. Ahí está la palomita. Vamos a esperar a que... A que ahí al tablero. A ver si logra dar pie con bola ahí donde esté el tablero. El palomito sigue llamando. Bien humillado. Otra cosa que quiero ver es cuando tenga la paloma ahí en la puerta. A ver si él es capaz de retenerse. Echado un sonido. Vamos a ver si me parece que me dio la paloma al palomito. Ah, me dio la paloma y ni cuenta. Aquí está la paloma. Como ya ves. Aquí está la paloma. Vamos a tirar la cuestión. Quería dejarle ver aquí. Al palomito para que lo vean ahí. A palomito. Estaba tirado en plancheta ahí. Vamos a soltar a otro animalito ahora.